Si los señores concejales me lo permiten, quisiera iniciar esta sesión con una breve consideración al episodio del fallecimiento de nuestro gobernador Mario Das Neves. Una personalidad que para los chubutenses no pasó inadvertida. No pretendo en este momento resumir la vida política porque no sería sencillo, pero distinguir que en tres oportunidades los chubutenses lo honraron para ejercer la máxima magistratura de la provincia debería ser más que suficiente. Ver la emocionalidad de los trelehuenses y de la gente del Valle el miércoles pasado era suficiente para comprender estas cuestiones que muchas veces la velocidad de los hechos pasa turbulentamente. Éramos amigos personales con el gobernador. Por lo tanto sí puedo decir que tenía un alto concepto de la amistad, de la familia y de los compromisos con la gente. Estas personalidades no desaparecen, dejan su huella, echan raíces, fuertes raíces en sus vínculos con la gente. Y naturalmente que eso genera seguidores. A todos los chubutenses nos ha conmovido profundamente su fallecimiento. Ver la emocionalidad de esa gente que se acercaba y como único homenaje pretendía tocar la carroza fúnebre habla a las claras de lo que yo intentaré vanamente describir con palabras. La emocionalidad no se describe con palabras, se siente y esto es lo que pudimos ver allí. Por eso digo que nos ha conmovido profundamente su fallecimiento y la forma o el compromiso con el que el gobernador estuvo al frente del departamento, al ejecutivo, hasta su partida, aún más. Es difícil resignarse a perder vidas jóvenes. En lo personal entonces solo me quedo con poder haber, con haber podido compartir parte de nuestras vidas en los cuales, momentos en los cuales la actividad política era una remota ilusión que seguramente habitaba en la emocionalidad del gobernador. Les agradezco a los señores concejales que me hayan permitido hacer este comentario antes de iniciar la sesión que quiero iniciar pidiéndoles un minuto de silencio en la memoria del gobernador Mario Danévez.